Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás da de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás da de existir Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya a nuestros hijos vive su juventud hermosa Y yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa